Ven aquí, quédate, ya tus frases no me convencen Dime qué quieres oír Hace lo que no puedes volver Me toca así, reclamo a ser otra persona pero no soy tonta Tu juego se termina aquí Hace lo que no puedes volver Déjame volar, el tiempo lo dirá Si contigo volverás, debes de escuchar Lo nuestro se acabó hoy, ¿sabes qué? Ya está un poco tarde, lo vienes de mí De ti lo diré, y aunque tus sueños viven de mí Hace lo que no puedes volver Dices que sueñes esta, cargar otra vez Ya sonrido, no sé En verdad, mi cuerpo es la realidad Hace lo que no puedes volver Y el pasado ya quedó, no te soporto más Me tienes que entender, me tienes que entender Queda entregar, baby Tú sabes que me lo merezco No, no te soporto más No, 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 no No, 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 no No, 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 no.